Es urgente que todos los mexicanos sepan esto. Las empresas millonarias que perdieron sus privilegios con López Obrador están haciendo todo lo posible para que la gente desconfíe del presidente. Gerardo Pizarrello, un diputado español y aclamado defensor de los más necesitados, no solo lo confirma, sino que enfrenta al gobierno español por el trato injusto que pretenden darle a México. ¿Qué pretenden? ¿Que en América Latina les aplaudan por defender condiciones aún peores para la gente trabajadora de allí? Cuando Aznar, señorías, vio que Venezuela no sería su petróleo, apoyó un golpe de Estado. Cuando ustedes vieron que Bolivia no sería su litio, apoyaron un golpe de Estado. Cuando ven que México cuida su energía, presentan iniciativas como estas que son ofensivas y diplomáticamente una gran torpeza. Para presionar al gobierno de México, no lo olvidamos, ustedes enviaron a Ayuso y Aznar a oficiar de una suerte de Hernán Cortés 2.0 a ofender al gobierno y al pueblo mexicano, incluidos sus pueblos indígenas. Y la respuesta que se encontraron con ellos fue lógica. El presidente López Obrador les dijo que ellos no tolerarían ese trato arrogante, impropio de una relación igualitaria entre naciones. Para presionar al gobierno de México, ustedes que no condenan el franquismo, les quisieron dar lecciones de liberalismo. Y el presidente López Obrador les dijo dignamente que ellos eran liberales, sí, pero a la manera de Cádiz, de Benito Juárez, de los hermanos Flores Magón. Es decir, un liberalismo social, republicano, abierto a muchas empresas, la mayoría que hacen las cosas bien, con mutuos beneficios para todos, pero que no iban a permitir que ninguna de las grandes, se llamen Iberdrola o se llamen Naturgi, pues pretenda asaltarse la legalidad o atentar contra el interés general. Esa respuesta, señoría, del presidente López Obrador respecto a la energía, fue la misma respuesta digna que tuvo el presidente Lázaro Cárdenas sobre el petróleo en los años 40 del siglo pasado. Pero, por arrogancia, por prepotencia, por ignorancia, ustedes no lo ven. Y se equivocan, señoría, porque América Latina no es ni será su patio trasero. Y porque sus pueblos, que hace tiempo se independizaron ya de la monarquía, no aceptarán nunca ser tratados como súbditos, ni renunciarán a tener una economía con justicia social y con soberanía sobre sus bienes públicos. Por primera vez en la historia de México, un gobierno defiende los intereses del pueblo. Por primera vez, los más desprotegidos están recibiendo apoyos y becas. Por primera vez en la historia, millones de familias tienen la oportunidad de vivir una vida un poco más digna. Pero los ricos están muy enojados. López Obrador está haciendo todo lo que antes se creía imposible. Ahora todos esos privilegios que le quitó a los millonarios, le llega a los más necesitados. Te pedimos que por favor nos ayudes a compartir este video con toda tu familia y en todos tus grupos de WhatsApp, si tú tampoco quieres que los millonarios y corruptos del PRI recuperen sus privilegios, y menos a costa de la pobreza del pueblo. No te dejes manipular por medios vendidos, que solo quieren que las empresas recuperen sus privilegios. El PRI y sus dinosaurios están muy enojados, y van a hacer hasta lo imposible por manchar al gobierno de AMLO. No te dejes engañar. Es urgente que todos los mexicanos sepan esto. Las empresas millonarias que perdieron sus privilegios con López Obrador, están haciendo todo lo posible para que la gente desconfíe del presidente. Gerardo Pizarrello, un diputado español y aclamado defensor de los más necesitados, no solo lo confirma, sino que enfrenta al gobierno español por el trato injusto que pretenden darle a México. ¿Qué pretenden? ¿Que en América Latina les aplaudan por defender condiciones aún peores para la gente trabajadora de allí? Cuando Aznar, señorías, vio que Venezuela no sería su petróleo, apoyó un golpe de Estado. Cuando ustedes vieron que Bolivia no sería su litio, apoyaron un golpe de Estado. Cuando ven que México cuida su energía, presentan iniciativas como estas que son ofensivas y diplomáticamente una gran torpeza. Para presionar al gobierno de México, no lo olvidamos, ustedes se enviaron a Ayuso y Aznar a oficiar de una suerte de Hernán Cortés 2.0 a ofender al gobierno y al pueblo mexicano, incluidos sus pueblos indígenas. Y la respuesta que se encontraron con ellos fue lógica. El presidente López Obrador les dijo que ellos no tolerarían ese trato arrogante, impropio de una relación igualitaria entre naciones. Para presionar al gobierno de México, ustedes que no condenan el franquismo, les quisieron dar lecciones de liberalismo. Y el presidente López Obrador les dijo dignamente que ellos eran liberales, sí, pero a la manera de Cádiz, de Benito Juárez, de los hermanos Flores Magón. Es decir, un liberalismo social republicano abierto a muchas empresas, la mayoría que hacen las cosas bien, con mutuos beneficios para todos, pero que no iban a permitir que ninguna de las grandes, se llamen Iberdrola o se llamen Naturgy, pues pretendan asaltarse la legalidad o atentar contra el interés general. Esa respuesta, señoría, del presidente López Obrador respecto a la energía, fue la misma respuesta digna que tuvo el presidente Lázaro Cárdenas sobre el petróleo en los años 40 del siglo pasado. Pero, por arrogancia, por prepotencia, por ignorancia, ustedes no lo ven. Y se equivocan, señoría, porque América Latina no es ni será su patio trasero. Y porque sus pueblos, que hace tiempo se independizaron ya de la monarquía, no aceptarán nunca ser tratados como súbditos, ni renunciarán a tener una economía con justicia social y con soberanía sobre sus bienes públicos. Por primera vez en la historia de México, un gobierno defiende los intereses del pueblo. Por primera vez, los más desprotegidos están recibiendo apoyos y becas. Por primera vez en la historia, millones de familias tienen la oportunidad de vivir una vida un poco más digna, pero los ricos están muy enojados. López Obrador está haciendo todo lo que antes se creía imposible. Ahora todos esos privilegios que le quitó a los millonarios, le llega a los más necesitados. Te pedimos que por favor nos ayudes a compartir este video con toda tu familia y en todos tus grupos de WhatsApp, si tú tampoco quieres que los millonarios y corruptos del PRI recuperen sus privilegios, y menos a costa de la pobreza del pueblo. No te dejes manipular por medios vendidos, que solo quieren que las empresas recuperen sus privilegios. El PRI y sus dinosaurios están muy enojados, y van a hacer hasta lo imposible por manchar al gobierno de AMLO. No te dejes engañar. Gracias. 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 Gracias.